Aproximadamente llevan como un año o dos meses y la verdad si está un poquito incómodo porque no puedes hacer la actividad física, sobre todo también el olor y la incomodidad, no puedes correr aquella zona. Deportistas que quieren realizar sus actividades en el Parque de las Flores denuncian la invasión de una zona de estas instalaciones deportivas que tiene ya más de un año por los trabajos que se realizan en el Cárcamo. Estas obras como entonces César Velásquez generan entre los vecinos que acuden al parque ya sea a recrearse o a practicar algún deporte la preocupación de que pueda ocurrir una tragedia pues en la zona donde se realizan los trabajos hay una enorme y profunda zanja llena de agua y no está debidamente acordonada. Señaló que el nauseabundo olor que sale del cárcamo incomoda a quienes hacen uso del Parque de las Flores además de que por el agua estancada en el enorme boquete se han multiplicado los mosquitos. El cárcamo al lado del domo es una malísima idea, sobre todo porque en tiempo de calor independientemente a la obra que están haciendo que ya tiene demasiado, el olor es insoportable. 12 del día con el calor aquí a todo lo que da no se soporta, no puedes venir a correr porque te vomitas, es una realidad o sea el olor ha ocasionado problemas aquí inclusive los mosquitos también sobre todo el agua estancada que tiene de aquel lado, tremendo en la noche. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!